Sí señor, efectos especiales, yeah, 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 sí señor, la prepara, la mierda, yeah, 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 y yo a la fiesta, tú y yo, toda la noche, y yo a la fiesta, tú y yo, y yo, la romper también lo bailo, no mames, no jodas, nada, eso es mentira, ¿verdad? Bagando, amigos, adiós, adiós, el silenciólogo, bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silenciólogo. La mierda, lo que sí nada que es ¿no? Ay Dios santo, es que es este que lo voy a usar, a la mierda. ¡Epa, epa, epa! ¡Chúpala! ¡Chúp!